Con lágrimas en mis ojos Hoy que hay vuelta mi pueblo Ya no está mi padre, ya no está mi padre Hasta mi casita, todo lo ocuparon Fue unos sentimientos sinceros De nuestras joyas, joyita Y hoy le canta a la vida real Yo estaba chanay, mamá, que es gola Vos es chanay, mamá, que es gola Te doy mago así, por maruzo 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 Madre mía Madre mía Ya no estarás en tu plaza Ya no estarás en tu pueblo Pero estás presente en mi corazón Madre mía Tu mamás así, por maruzo Te doy mago así, por maruzo Chiri la que se ha debido a la vida real No estarás en tu plaza Te doy mago así, por maruzo Te doy mago así, por maruzo Fica Fica, Fica, Oranque y Aguacho Eres el mejor exponente en chingini Aunque se moleste Amabuajasvalia, ambas trichayay mar y holanda y familia Es una joya, joyita Así es la vida Por eso, amigo mío Si aún tienes en viva tu santa madrecita Dale cariño, dale amor No esperes que sea demasiado tarde